Cuando Nefi, hijo de Elamán, profetizó contra el pueblo de Saraembla y lo llamó a arrepentirse de sus pecados, los jueces corruptos se enojaron y trataron de ponerlo en juicio. Pero Nefi cambió las cosas y los acusó, colocando simbólicamente en juicio a su sociedad decadente y su injusto sistema legal. Él llamó como testigos contra ellos las palabras de Moisés, Abraham y Jeremías y también los nuevos profetas del nuevo mundo como Leí. Comparó a Moisés levantando una serpiente de bronce en una asta en el desierto al futuro Cristo que sería levantado en una cruz. A veces, las personas fieles pueden sentir que están a solas como Nefi al oponerse a leyes injustas y situaciones contrarias. Pero Nefi nos recuerda que nunca estamos solos en rechazar la corrupción y la injusticia en la sociedad. Podemos, como Nefi, apelar a las escrituras, a los profetas y a la revelación personal al testificar de manera convincente contra el mal. Y ahora, ya sabes por qué.